Te digo algo, me admiro, sí, porque a pesar de todo lo malo que me ha pasado, aquí sigo. Nada me ha derrotado, han sido fuertes mis caídas, han sido grandes mis heridas, pero ni siquiera ellas me han quitado las ganas de seguir caminando en esta vida. Crecí más cada vez que logré levantarme, no voy a negar que en ocasiones me tiré a llorar, pero esas lágrimas fueron las que me dieron las fuerzas para continuar, y aunque caiga mil veces, sé que siempre lograré ponerme de pie, porque cuando uno quiere y decide ser fuerte, lo es. Y siempre estoy agradecido con Dios, porque sin Él no sería nada.